... Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta... ... 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 Tienen razones sobradas para estar preocupados. Bueno, es que para que el Partido de la Liberación Dominicana no se destruyera, en el año del 2015, cuando aquella crisis y el tablazo contundente que le dieron a Leonel Fernández Reina, sus propios compañeros, lo que él hizo millonario, aquellos que él mantuvo 12 años en el gobierno, que es lo más preocupante, sus propios compañeros asesinaron moralmente a Leonel Fernández. Y para evitar una división, la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana, se llegó a un acuerdo. Establecer un transitorio, aparte de 30 y pico de puntos acordados, firmado por el Comité Político, que lo voy a traer en los próximos días, para leerlo uno por uno. Pero el que salvó la situación, la división, destrucción, salida del poder del PLD, fue el transitorio, que reza de la siguiente manera, y cito, el actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de ser candidato, candidato, no tenía que ganar ni perder, de ser candidato, en el periodo 2016-2020, no podrá presentarse jamás, ni a la vicepresidencia de la República. Oigan bien, aparte de lo que establece el artículo 124 de nuestra Constitución, un transitorio, porque no confiaban en Danilo. Ahora el problema de Danilo Medina es de confiabilidad. Ni sus amigos creen en él, ni confían en él. Qué cosa, qué desgracia tiene la vida Danilo Medina Sánchez, mi amigo, caramba, que me preocupa tu situación. Es la primera vez que yo he visto que desde la presidencia de la República, un ser humano es tan despreciado. Y sus compañeros, amigos, colaboradores, no confían, no creen en él. Es la primera vez que yo veo eso. Ese transitorio fue lo que evitó la destrucción, salida del poder del PLD. Porque si Leonel Fernández se mantenía como de hecho, inició con un discurso histórico, nunca antes visto en su carrera política, donde se pronunció y fijó su posición muy clara y se declaró el guardián defensor de la constitucionalidad de la República Dominicana. Declarando allí al actual presidente de la República como el Trujillito del siglo XXI. Gracias a Dios que lo declaró Trujillito y no Trujillo. Así que no llega a Trujillo, Danilo. Trujillito del siglo XXI. Bueno, pues ese transitorio logró que todas las fuerzas vivas del Partido de la Liberación Dominicana y aliados se sumaran y trabajaran en una sola dirección. Retener el poder y lograr la reelección presidencial de Danilo Medina Sánchez. Con el compromiso de que éste respetaría lo que establece ese transitorio y la misma constitución. Y Danilo pensaba que le iban a hacer lo mismo que él ha hecho. Pensaba Danilo que lo iban a traicionar. ¿Y qué hizo? Juró por Dios. Cuando lo proclamaron como candidato en el Centro Olímpico. El Partido de la Liberación Dominicana ahí lo proclamó como candidato y ahí juró por Dios que nunca jamás se presentaría a otra reelección. Que cuatro años más que le dieran la oportunidad y para su casa. Y como Leonel Fernández se está viendo ya algunos visos, algunas señales de intentona reeleccionista que ha hecho, ha fijado su posición muy clara y le está diciendo y ahora como que estoy casi creyendole a Leonel Fernández que está dispuesto hasta pactar con el diablo si fuera necesario con tal de salir de los traidores y el trujillito del siglo XXI. Y le advierte en su más reciente artículo publicado en el día de ayer que eviten y quiero citarlo el presidente Leonel Fernández pide al Pélez de que evite morir de éxito 44 años después de su fundación como organización política. Que eviten morir de éxito es decir y entendí al líder le di lectura a su posición a su escrito que van a completar 20 años en el poder y que han sido tan exitosos que ese éxito se le pudiera revertir de forma tal que caigan abatidos por el mismo éxito saliendo del poder y la mayoría preso. Vamos a ver este trabajo que hemos preparado para compartirlo con ustedes. El presidente Leonel Fernández pide al Pélez de que evite morir de éxito 44 años después. El presidente del Pélez Leonel Fernández en su más reciente artículo le envía un mensaje al mandatario Danilo y a los ministros reeleccionistas. Al arribar a su cuadragésimo cuarto aniversario el partido de la liberación dominicana PLD se encuentra en el sitial privilegiado de ser hasta ahora la organización política más exitosa en la historia de la República Dominicana. Nunca antes en democracia ninguna institución política había logrado obtener cuatro triunfos electorales presidenciales consecutivos. Tampoco había acompañado esos triunfos presidenciales de tres victorias continuas en el ámbito congresional y municipal. En la historia nacional simplemente ningún partido había cosechado ocho victorias electorales entre presidenciales y a otros puestos electivos por encima del 50% de los votos. Eso no lo lograron ni el Partido Rojo ni el Partido Azul en el siglo XIX. Ni los jimenistas u oracistas a principios del siglo XX. Tampoco la Unión Cívica Nacional el Partido Reformista Social Cristiano o el Partido Revolucionario Dominicano luego de la desaparición de la satrapía trujillista en los más de 50 años de proceso de democratización que ha vivido nuestro país. Ese firme y consistente respaldo electoral sólo lo ha conquistado en sus 44 años de trajinar político la estructura creada por el profesor Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto esa impresionante maquinaria electoral de la que dispone el Partido Morado se ha debido fundamentalmente al hecho de que las gestiones de gobierno que le ha correspondido encabezar desde la actual liderada por el presidente Danilo Medina como las previas han contribuido a un aceleramiento del proceso de progreso modernización y transformación social que ha experimentado la República Dominicana durante los últimos 20 años. Al ser así el electorado le ha premiado con creces en cada certamen electoral. No siempre fue así. Sin embargo no siempre fue de esa manera. Al constituirse en 1973 el Partido de la Estrella Amarilla dedicó los primeros cinco años de su existencia a una labor puramente organizativa y propagandística. Luego en 1978 participó por vez primera en un certamen electoral. Los resultados no pudieron ser más ominosos. sólo obtuvo 18,000 votos equivalente al 1% del sufragio con el agravante de un aislamiento político posterior. Fue un momento orgúbre en la vida del PLD. Destacados dirigentes abandonaron sus filas. Prestigiosos analistas políticos nacionales pronosticaron su defunción. La desmoralización cundía en las filas de la organización y el profesor Juan Bosch fue estigmatizado como un cadáver político. Fueron los días más saciados en la existencia de la familia peledeísta. Sin embargo en medio de ese desconcierto el PLD pudo levantarse sacudirse el polvo del camino como diría Martí mirar hacia el horizonte con fe optimismo y determinación y cambiar el rumbo de la historia. Luego de los desoladores resultados electorales de 1978 el PLD no hizo más que crecer. Así lo demuestran los resultados de 1982 1986 y 1990 En cada uno de esos torneos el partido morado crecía prácticamente en proporción geométrica algo sin precedentes en la política nacional pero que se debía esencialmente al liderazgo inexpugnable del profesor Juan Bosch. No obstante a pesar de los avances conquistados después de cada proceso electoral venía algún tipo de contratiempo dentro de las filas moradas algunos altos dirigentes abandonaban sus filas se formaban grupos o corrientes y se llegó hasta a perder la fe de que en algún momento el PLD dejaría de ser la tercera fuerza política del país detrás del PRD y del partido reformista para convertirse en la primera todo eso cambió para el 1990 debido a la profunda crisis económica y social por la que atravesaba el país se consideró en importantes núcleos de la población que había llegado el momento de que el PLD se instalara en el Palacio Nacional estuvo cerca de lograrlo pero al no alcanzarse la meta de nuevo hubo importantes deserciones que sumieron a la organización en una crisis de considerables dimensiones para el 1994 la situación empeoró por vez primera desde la catástrofe de 1978 el PLD retrocedía en sus resultados electorales más aún el ciclo biológico y político de su cabeza más representativa se agotaba el futuro del PLD parecía incierto pero he ahí que cuando menos se consideraba la posibilidad de que el partido fundado por Juan Bosch fuese opción de poder ocurrió lo inesperado una nueva generación levantando los ideales de su líder y maestro aceptó el pase de antorcha y asumió dos años después en el 1996 la dirección de los destinos nacionales los retos de la victoria al partido de la liberación dominicana PLD le tomó 23 años de trabajo intenso de perseverancia y tenacidad de una militancia activa y entusiasta para alcanzar la cima del poder sin embargo en los últimos 21 años ha sido la fuerza dominante en el escenario político nacional y en el año 2020 al término de la actual gestión de gobierno habrá ejercido el mando durante 20 de los últimos 24 años toda una hazaña todo eso plantea nuevos retos a la familia peledeísta los retos de la victoria que son a veces hasta más complejos que los infortunios de la derrota con la derrota todo se desvanece con la victoria sin embargo surgen nuevos compromisos y responsabilidades al elegir a sus representantes el pueblo cifra en ellos sus esperanzas de un mejor destino esos representantes pues tienen el deber de estar a la altura de las expectativas del pueblo que depositó en ellos su confianza eso significa que su principal obligación consiste en contribuir a la satisfacción de las necesidades del pueblo en asumir la defensa y promoción de los intereses de la nación sin embargo en la práctica ocurren muchas desviaciones para algunos el desempeño de un cargo público se convierte en una obsesión se procura el nombramiento en una función pública para de esa manera cristalizar sus ansias de poder para esas personas el cargo público es lo único que les confiere autoridad es lo que les otorga prestigio es lo que les hace ser considerados y estimados por los demás es lo que les hace sentirse importantes es en definitiva lo que les proporciona aliento de vida por supuesto detrás del nombramiento viene la búsqueda de prebendas y privilegios y detrás de eso el deseo irrefrenable de seguir escalando nuevas posiciones se crea una insatisfacción permanente el cargo que se ejerce ya no interesa solo sirve como trampolín para nuevas aspiraciones no es que la búsqueda de un cargo público sea algo ignominioso por el contrario puede ser algo muy honorable solo que su razón de ser no puede consistir en la satisfacción de un deseo de carácter personal sino en la gran oportunidad que se ofrece para servir de instrumento o canalización de los intereses del pueblo de ser así se rescata la mística el sentimiento patriótico el sentido de la historia la visión de futuro y la reafirmación del compromiso de que se forma parte de un proyecto político cuyo objetivo esencial es alcanzar la democracia la libertad la prosperidad el bienestar y la justicia social a todas las organizaciones políticas que han resultado victoriosas en su tránsito por la historia se les han presentado las mismas disyuntivas que en estos momentos se les presentan a la formación política que en el marco de la democracia mayores éxitos ha cosechado en la historia de la república dominicana el partido de la liberación dominicana para continuar acumulando nuevas victorias al servicio del pueblo dominicano tal vez haga falta siempre apelar dentro de las filas del partido morado a un valor sencillo pero fundamental para la convivencia humana el de la prudencia es posible que fuese quizás a eso a lo que de manera subliminal quiso referirse una reciente publicación de la redacción del periódico el día titulado morir de éxito como ícaro en la mitología griega se cuenta que Dédalo fabricó alas para él y para su hijo ícaro enlazando plumas que unía con hilo luego las adhirió al cuerpo aplicando cera Dédalo advirtió a ícaro que fuese prudente que no volase demasiado alto porque el calor del sol derretiría la cera pero tampoco demasiado bajo porque las olas del mar mojarían las alas y no podría volar luego de aprender a dominar el aire ícaro se sintió tan confiado que de manera imprudente empezó a subir de altura quiso ascender al sol pero en su afán subió tanto que se derritió la cera y cayó al mar donde murió ahogado para desconsuelo de su padre Dédalo la lección es simple evitar morir de éxito que así sea presidente leónel fernández pide al pld que evite morir de éxito 44 años después el presidente del pld leónel fernández en su más reciente artículo le envía un mensaje al mandatario danilo y a los ministros reeleccionistas al arribar a su cuadragésimo cuarto aniversario el partido de la liberación dominicana pld se encuentra en el sitio al privilegiado de ser hasta ahora la organización política más exitosa en la historia de la república dominicana nunca antes en democracia ninguna institución política había logrado obtener cuatro triunfos electorales presidenciales consecutivos tampoco había acompañado esos triunfos presidenciales de tres victorias continuas en el ámbito congresional y municipal bueno qué cátedra ha dado el ex presidente de la república leónel fernández y presidente del pld de lo que le pudiera venir al partido de la liberación dominicana si se equivoca y la verdad es señores que es cierto que el partido de la liberación dominicana controla todos los poderes pero tampoco es menos cierto que lo puede perder todo de la noche a la mañana y si lo pierde todo está el preso Ñango en la república dominicana porque la verdad que estos señores se le ha ido la mano en su mayoría se le ha ido la mano y Danilo Medina que es el responsable de garantizar que el partido de la liberación dominicana se mantenga en el poder tiene que hilar muy fino no puede decir lo que otros callen y tampoco sin cortapisa lo puede hacer tiene que cortar algunas cosas pero si tiene que hilar fino porque la verdad que en sus hombros recae la responsabilidad de la continuidad en el poder del PLD porque ya Leonel Fernández lo hizo lo mantuvo en el poder por 12 años y se lo entregó a Danilo la antorcha se la entregó a Danilo con la responsabilidad de mantener el PLD en el poder y no es verdad que los PLDistas le van a perdonar a Danilo Medina que ellos le entregaran el poder y la antorcha del partido de la liberación dominicana y este lo haga o lo lleve a sucumbir para que ustedes vean que no es cualquier cosa lo que le espera al actual presidente de la república Danilo Medina Sánchez él está obligado a pasarle la antorcha a un dirigente del PLD ya sea Leonel o otro para que mantenga esa organización política en el poder porque lo mismo hicieron con él y no es verdad que le van a tolerar o perdonar que él lo lleve al desricadero esa es la parte que yo entiendo más importante y el gran reto que tiene el actual presidente Danilo Medina Sánchez le entregaron un partido invicto nunca había perdido después de llegar a la presidencia de la república en el 2004 porque en el 2000 Danilo lo hizo perder no prendió su candidatura no tenía carisma la gente no confiaba en él pero en el 2004 Leonel nueva vez lo lleva al poder luego en el 2008 logra mantenerlo en el poder en el 2012 nueva vez Leonel Fernández apoya y se echa al hombro el partido de la liberación americana para mantenerlo en el poder y en el 16 sale a la calle Leonel para que el PLD se mantenga en el poder ahora le corresponde a Danilo Medina no solo salir a las calles para que el PLD se mantenga en el poder sino no ser un obstáculo por un tropiezo para que esa organización política continúe trillando ese camino del poder y son ustedes los PLD que deberían estar preocupados por esa situación pero los analistas también tenemos que analizar los temas de manera objetiva y presentarle a la nación y a nuestros seguidores el panorama político nacional y en la actualidad ese es el panorama que hay una amenaza de la salida del poder del PLD por la imprudencia por la falta de respeto del Trujillito del siglo XXI como llamó Leonel Fernández a Danilo vamos a la pausa de la salida de la salida de la salida de la salida miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que Automallella la agencia más grande de la República Dominicana llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro 0 La Vega conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar Automallella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo Automallella el dealer de los dominicanos una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima yo sin problemas con mi Lemisol fresca y segura todo el día así es para protegernos ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol yo sin problemas con mi Lemisol lo uso a diario en especial en mis días difíciles Lemisol con pH controlado tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos yo sin problemas con mi Lemisol refrescante y antibacterial Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario yo sin problemas con mi Lemisol porque mi piel requiere un cuidado especial Lemisol higiene frescura y protección enciendo una luz que brille en la ciudad y que de corazón se ilumina en los rincones y despierta en ilusiones que la luz del mundo que a la luz llegando la calle en mi ciudad es siempre tuya en la luz es tiempo de Navidad y un año nuevo llegará esperanza amor y paz la luz de la Navidad eres tú cuando con tu ejemplo iluminas la vida de los demás ciudadanos Alcaldía del Distrito Nacional un nuevo compromiso con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió comprometidos con la transparencia decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan construyendo un lugar donde todos seremos escuchados diseñando juntos las reglas del juego comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana porque queremos ser la voz de nuestro pueblo de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con él tenemos muchos temas que abordar, porque no se explica qué fue lo que pasó. Su contendor principal, sindicado señalado por traidor y corrupto, como Zurún Hernández, y gana la reacción sin mayores inconvenientes. Y esa parte tendrá que explicarla Enrique García. Saludos líder, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes Salvador. Un placer para mí compartir contigo este programa y agradecerte también, podría decirse. Aunque yo creo que tú lo que hacía era acto de justicia. Cuando tú hicías tus comentarios, lo que tú hacía era hacer este eco o hacer análisis de realidades que se estaban dando en ese momento. Creo que tú lo que cumplías con tu servicio social de comunicador y más que de comunicador, de orientador hacia la comunidad jurídica que tú hacías en cualquier momento. ¿Qué pasó? ¿Usted se perfilaba como el seguro ganador del colegio de los abogados? ¿Los juristas, los togados querían a Enrique García? ¿Por qué no ganaste? Mira, en un momento me dan unos datos de una encuesta a boca de urna. 69% llevaba a nosotros. Y no sé si tú te acercaste, pero el Palacio de Justicia, allí todo el ambiente que reinaba era que yo ganaba 3 a 1 en las elecciones. Pero eso era aquí, eso era en Santiago, en todos los pueblos. Ese era el ambiente que había. De que nosotros íbamos a ganar mucho a poco. Bueno, y no era una coincidencia. Era toda la consecuencia de lo que se veía venir de meses anteriores. Entonces, mi candidatura fue fortaleciéndose, fue aumentando en el gusto de los abogados. Nosotros fuimos llevando propuestas y los abogados estaban creyendo en nosotros. Claro, era todo también un historial que nosotros tenemos de ejercicio profesional, dilatado y de comportamiento de la sociedad. Todo eso llevó al final a que todos los indicios eran de que nosotros ganábamos fácilmente la presidencia del colegio de los abogados. Pero en este país, como en otros países latinoamericanos, lamentablemente Salvador, las elecciones se han convertido ya, ya yo no sé ni qué, píteto, darle. Porque tú vas a convertir en buena ley a un certamen electoral, pero tus contingentes muchas veces no van con la misma tesitura. Y da pena, como en otros países latinoamericanos, ya se ha hecho hasta una costumbre de que ciertos sectores se preparan no para ganar, se preparan para ganar de cualquier manera. ¿Qué te quiere decir con eso? Nosotros nos sentimos tranquilos, nosotros competimos en buena ley, sacamos una cantidad de votos que nunca le había sacado ningún candidato en el colegio de abogados, ni el PRM en todos sus años de gremialismo, ni el PRM ahora en su segunda contienda había llegado a sacar ningún candidato 8.645 votos, que lo ganamos. Le agradecemos a todos los abogados que depositaron la confianza en nosotros, no lo íbamos a defraudar, íbamos a fumigar el colegio, íbamos a limpiar el colegio, íbamos a sanear el colegio. Y seguiremos pendientes de todo lo que se maneja ahí. Creemos que la institución no se puede seguir manejando como un colmado privado. Creemos que no puede ser que ayer mismo murió un abogado en un antecrítico, por ejemplo, que era miembro de la sesión A de allí, y ese hombre murió en la pobreza extrema, con una enfermedad catastrófica, y el colegio nunca fue en auxilio de ese señor, y da pena que los togados cagan en esta miseria y que el colegio no vaya con la mano amiga solidaria. De manera plasmática, ¿qué fue lo que pasó? Tú tenías un contrincante señalado y acusado de traidor y corrupto, como Serón Hernández, y te ganas, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el escenario que se dio que finalmente él se alzó con el santo y la limosna? No, mire, nosotros hemos querido hacer parco. No hemos querido dar declaraciones que se consideren extremistas, ni nada por el estilo. Queremos mantener nuestra credibilidad. Lo que sí estamos haciendo en algunas indagatorias, ayer mismo hubo una reunión con la Comisión Electoral, estamos solicitando una serie de instrumentos que se utilizaron en las elecciones. No es posible, por ejemplo, que a las mesas electorales y a nosotros se nos entregó un padrón, por ejemplo, de 61.000 abogados, y si usted entra al padrón del colegio de abogados, encuentra que somos 74.000. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué una diferencia de bajar a las mesas electorales, 61.000, y el padrón del colegio ser de 74.000? Hay 13.000. Hay 13.000 abogados que no sabemos dónde están. Pero nosotros hemos querido hacer parco, te reitero. Hemos querido hacer las indagatorias del lugar, chequear todo lo que hay que chequear. Si él ganó en buena ley, no tenemos ningún inconveniente, somos demócratas, lo felicitamos. Oye, el palo está dado. Tú sabes que eso... Independientemente de las indagatorias que usted haga. Tú sabes que es una frase dominicana, que el palo está dado. Sí. Es una frase dominicana. Y mira, y todo el mundo lo que te dice, y aquí hay que cambiar paradigma definitivamente, lo que te dice, no, mira, ya pasó, ya tú fuiste un ganador, sacaste muchos votos, peleaste contra el gobierno, peleaste contra cuatro o cinco expresidentes del colegio, peleaste contra todos los recursos que utilizaron. Pero yo creo que la vida debe ser más allá. Yo creo que si hubo un proceso diáforo y transparente, no hay nada que temer. Es cierto que cuando el presidente Leónel Fernández hace pública el apoyo a Zurún Hernández, fue la estocada, fue lo que provocó que tú salieras de combate y cayera derrotado ante Zurún. No, 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 no. Mira, para nadie es un secreto que en el PLD había dos facciones que estaban divididas. Todo el mundo sabe, sobre todo los abogados, que cuando se eligió el candidato del partido, de ese partido, de la forma en que se eligió, por encima de los otros que estaban compitiendo, ahí se hizo una división interna. De abogados que entendieron que fue una falta de respeto hacia el sector que le impusieron a un candidato. Cosa que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, definitivamente, ¿verdad? Y en un momento salió algo que nosotros nos sorprendió, que fue de una circular donde Leónel Fernández mandaba a votar por otro candidato. Algo que se veía que era un montaje burdo. Era un montaje burdo. Luego vimos un Twitter del presidente Fernández haciendo una aclaración que no había mandado a votar por ningún candidato. Ese fue el Twitter. Ni un torpe de que fuera. Él lo que dijo fue que no mandaba a votar por ningún candidato. Exactamente. Era por ningún candidato. Él no dijo por fulano, dijo por ningún candidato. Y eso también es una señal. Usted sabe mucho, usted es un analista. Usted sabe que si hubiese sido, si hubiese habido una intención de decir mi candidato es fulano, ahí mismo se hubiese reiterado. Pero el Twitter dijo, no mandamos a votar por ningún candidato. ¿Pudo hacer una estrategia de Surún, crear ese tuit, para obligar al presidente Leónel a que se pronunciara en público, de que no estaba en desacuerdo con su candidatura? No obstante eso, los abogados conscientes del PLD votaron por nosotros. No juegues. Mira, Salvador, a mí se me acercaban. Abogados, espérate, espérate. Al Pacito, espérate. Abogados con los domiciles. ¿Abogados del PLD? Abogados no. Fiscales, ministerio público. ¿Votaron por ti? Se me acercaban al oído. A ver si me saludaban rápidamente. Me decían, nosotros no votamos por usted. No juegues. Claro, lo hacían a discreción, porque verdad, son miembros de un partido. Mira, yo reitero, Salvador, no obstante los partidos políticos son los que se juegan la supremacía en los colegios ahora mismo, lo menos cierto es que los profesionales que decidamos incursionar en gremialismo, siendo políticos, tenemos que tener la responsabilidad de usted no ligar una cosa con otra, más allá de lo necesario. La sociedad dominicana y los abogados perciben que el PRM te dejó solo. Y que Hipólito Mejía te traicionó. ¿Qué tiene que decir con eso? Y cuando digo que te traicionó, es porque promovió a este joven, a Ramos, a Omar Ramos, en vez de empoderarse en combinación o conjuntamente con Luis Abinader, y asumirte como candidato y promoverte por todo el país. No, no, mira, yo creo que sería una injusticia decir que el presidente Mejía promovió a otro candidato. Si hubiese sido así, no saca 645 votos, saca ese candidato. De 21.600. Pero circularon fotos por las redes sociales donde Hipólito Mejía apoyaba a Omar Ramos. Montaje que hicieron. Montaje. Así como hicieron al final el montaje con la comunicación del presidente Fernández. Sí, pero a diferencia de Leonel, Hipólito no lo desmintió. Pero mira, uno de los principales cuadros. Pero usted tiene miedo de Hipólito, porque vean cómo me está. Y Hipólito no desmintió de que él se reunió con Omar en su casa, lo recibió con un grupo de abogados, y yo tengo la información, y a mí no se me desmiente, porque si me desmiente digo más. Y ahí bajó la línea de don Hipólito Mejía. Bueno, ya esos datos que usted tiene, yo no los tengo. Ah, háblame claro. Ya son datos que usted tiene que yo no los tengo. Yo particularmente... ¿Cómo se llama esta joven que acusa a Azurón de traidor, la morena, ella, la abogada? Presidenta del Frente. Sí. Belgia Soler. Belgia Soler. Espérate un momento, oye bien. Vamos a dar datos. Ya pasó el proceso. No, eso usted tiene datos que yo no tengo, que yo no tengo es otra cosa. Pero mire algo. Para edificar al país y al mundo que lo está viendo, nosotros recibimos la información de que el presidente Mejía convocó a su casa a Belgia Soler y a los abogados de su corriente y los reunió allí con Omar Ramos y bajó la línea de que su candidato era humano a usted. ¿Le llegó esa información a usted? No, pero voy más lejos. No, no, y la confirmé. Ok. Y voy más lejos. Según nuestra fuente, el presidente Mejía tenía una cuentecita pendiente con usted. Y le pasó factura ahora. Ok. Esa es la información que tengo. Según, no sé qué fue lo que pasó, porque él se sentía molesto o se siente molesto con usted, porque según algunos perremeístas y del entorno de Hipólito Mejía, él lo llevó a usted a la Comisión de Reforma Judicial de la República Dominicana en su gobierno y que usted entonces después estaba con Miguel Vargas y no lo apoyó a él. Y él tiene esa cosita ahí. Y entendía que no le iba a apoyar porque usted lo había traicionado en ese entonces apoyando a Miguel Vargas. Mire, ya... Discúlseme que estamos... No, 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 estamos en un diálogo aquí que simplemente la diferencia es que tiene una cámara al frente de nosotros dos. Exacto. Mire, usted puede manejar datos que yo no manejo y eso le permite a usted hacer ciertos análisis que yo no puedo hacer. Mire, con respecto a alguna cuenta que hayan, yo soy un político... No, no, que Hipólito reunió a sus seguidores, a los aborados. Usted dice para cobrar una cuentecita y le pasó factura a usted. Mire, yo soy un político que, bueno, tengo la vida entera prácticamente, desde muy joven, porque mi vida es de sangre de mi padre. Que yo he estado en algún momento con Hipólito Mejía, en algún momento con Miguel Vargas. Usted apoyó a Miguel y no a Hipólito, y él tiene ese dolor de usted. Déjame decirle, déjame decirle, en algún momento estuve con Hipólito Mejía cuando entendí que era la opción de poder en este país. Yo estando bastante joven. ¿Cuándo fue eso? Veinticuco de años, no, en los noventa. En los noventa. Formamos el Frente de Abogados con Hipólito, un grupo de muchachos veinteañeros. Ok. Entendíamos que la opción era él, no era feo, no era milagro, no era tuéy. Y aún nosotros trabajando en la consultoría jurídica del ayuntamiento del distrito, entendimos que era Hipólito Mejía la opción. Luego... ¿Y en el 2000 con quién usted estaba? Con Hipólito Mejía. ¿Y en el 2004? No, déjame seguir la historia. Luego que nosotros llevamos a Hipólito Mejía al suelo presidencial con el trabajo de todo un conjunto de hombres y mujeres, intentamos la nefasta relación que no hemos arrepentido mucho, comenzando por el presidente, ¿verdad? Él pidió perdón, así es. Exactamente. Luego le estaba vetado su nueva repostulación. Nosotros entendimos que el hombre que podía llevar el partido a dirigir de nuevo los destinos del país era Miguel Vargas. ¿Eso fue en el 2008? Ya para el 2008. No, pero eso lo entendimos ya en el 2005, 2006, cuando salimos de la religión, cuando perdimos. Ok, entonces usted se va del lado de Hipólito y pasa a apoyar a don Miguel. No, no, yo no. Una serie de hombres y mujeres. Pero dentro de eso usted. Entendimos que en esa disputa que había entre Milagro, Esquea y toda una playa de dirigentes estaba Miguel Vargas, que era una nueva opción, una nueva generación que venía a hacer política, y entendimos que era Miguel el hombre que debía dirigir los destinos. Y después del 2008... Y trabajamos con él. Cuando Miguel pierde de Leonel Fernández en el 2008, ¿qué usted hace? ¿Sigue con Miguel o con Miguel? Seguimos trabajando con Miguel. Entendimos en ese momento, entendimos que Miguel había hecho muy buena labor, porque el partido, eso no es nada ajeno a las cámaras de información, había quedado muy descalabrado después de la elección. Miguel invirtió recursos, invirtió tiempo y logró levantar el partido. En el 2008 quedamos muy bien posicionados. Y entendimos nosotros, como muchos otros, que había que dar otra oportunidad para el 12, para ver si podía materializarse el proyecto presidencial. Y continuamos con Miguel. Es decir que en el proceso del 2011, para escoger el candidato presidencial, en vez de estar con con Miguel, ahora como hombre institucionalista que somos, así mismo cuando Hipólito ganó la comisión... ¿Qué es verdad que le tendrían a hacer un facturista de guardar? ¿Le cobró? ¿Le pasó factura a Hipólito? Así mismo, como hombre institucionalista que somos, cuando el presidente Mejía ganó la comisión, trabajamos tanto o igual que cualquiera de los cuadros que él tenía. Pero está dolido, Hipólito, cuando te vayas a resolver eso, mire, tómese un cafecito con don Hipólito. No, nosotros hemos tomado mucho café. Mire, resuelve ese problema porque todo indica que Hipólito, en vez de asumirlo a usted, o todo indica, no, Hipólito, en vez de asumirlo a usted, asumió a Omar Ramos, y Luis Sabinado lo asume a usted. Entonces, el PRM, como organización política, fue dividido. Y está confirmado, don Enrique, está confirmado, o requete confirmado, en usted de los PRDistas, ahora PRMistas, de que divididos siempre van a perder. El PRM no se vio compactado en una sola dirección para que usted ganara. Lo dejaron solo una parte, un sector, un grupo, principalmente de Hipólito Mejía. Entonces, mucho hizo usted, y si se quiere, esto es un reconocimiento a su trabajo, que logró una votación tan alta, pero no ganó, aquí se trata de ganar. Y por eso el Partido de la Liberación Dominicana, cada proceso, certamen, ya sea a los gremios, al Senado, a la Alcaldía o a la Presidencia, se mantiene en el poder, porque ustedes no saben compactarse, unificarse en una sola dirección, que es conquistar, lograr el poder. Miren, si yo le discuto a usted que nuestra gran debilidad como partido ha sido la división, sería yo, venía a mentirle burdamente a usted y a todo el pueblo. Bueno, nuestro partido es consecuencia de una gran división del PRD. Así es. Yo creo que eso es verdad, eso no hay que discutirlo ni analizarlo. Ahora, yo le puedo decir a usted, mire, ese joven sacó 645 votos. No es verdad que esa era capacidad del presidente Hipólito Mejía. Si el presidente Hipólito Mejía hubiese ido a dividirnos nosotros, le saca dos, tres, cuatro mil votos, no sé cuántos. Escúcheme. Yo creo que hubieran otros factores, Salvador. No, no, espere ese momento. Lo que pasa es que usted vino al programa, los que otros callan. Sí. Y si usted no dice los que otros callan, lo digo yo. Mire que es lo que pasa, distinguido invitado mío. Usted sabe que le tengo cariño. Claro, bultuamente. El hecho de que sacara 600 no significa que el mensaje no se captó. Al ver al Puerto Mejía cerca de ese joven, mandó una señal de división. Por ende, se fragmentaron los votos. Y usted pudo jugar un papel mejor de no ganar, todavía mejor. Y tenía la posibilidad de ganar, pero no ganó porque se mandó una señal de división de que usted era el candidato de Luis y que Omar era el candidato de Hipólito. Entonces, divididos no iban para ningún lado. Quizá yo fuera a comprar esa teoría si yo hubiese bajado la votación que sacó el partido en la pasada. ¿Cuándo sacó el PRM en el 2015? 5.500 abogados votaron por Surum Hernández como representante de nuestro partido. ¿Cuándo saco yo ahora? 8.600. Yo aumento la votación en 3.000 abogados. Es cierto que ahí había muchos abogados que fueron a votar por Enrique García. Yo te pongo un ejemplo. Julito Cury me ven estos días en una actividad y me dicen oye, primera vez que voto y voy a votar por ti. Pero así yo te busco cientos de abogados que votaron por primera vez o que tenían 20 años que no votaban. y fueron a votar porque me decían que confiaban en mí y que yo iba a hacer realmente una labor. ¿Usted entiende que si el PRM se hubiese compactado, se hubiese unificado más, usted hubiese ganado la presidencia del Colegio de Abogados de la República Mexicana? Mire. ¿Qué faltó? Dígame, ¿por qué algo faltó? No, porque estamos buscando la supuesta derrota en la división interna. Pero algo pasó. No la estamos buscando. Pero, por ejemplo, yo te di un dato ahorita. ¿Cómo usted me explicaría a mí, o no yo, sino cómo me explicarían a mí, quienes manejaron las elecciones, que el padrón del colegio es de 74 mil abogados y solamente bajaron 61 mil a la mesa y a los candidatos? Hay 13 mil abogados que no sabemos dónde están. Pero es evidente que el PRM no se empoderó y mucho menos trabajó noche y día a favor de su candidatura. Esa es una debilidad del partido. Ah, porque usted quiere tapar el segundo aquí, ¿yo se lo permito? No, yo se lo permito, porque no lo voy a hacer aquí pasar un mal gusto. Hay cuadro como César Sedeño, de Hipólito Mejía, que se sentó conmigo a hacer llamadas. Yo sería injusto si yo no reconociera eso. ¿Y mi tocayo es Salvador Ramos? Hay gente como... ¿Y mi tocayo es Salvador Ramos? Bien, gracias. ¿Trabajó por usted? No. No sería injusto. Usted estaba durmiendo con los fariseos. Bueno, en una casa... ¿Usted quiere hacer live? No hay problema. Ahora, usted no podía ganar cuando en el propio PRM, estaban activando, trabajando por otro candidato, por Dios. Cada quien que sea juez de su conciencia. Y ustedes, los medios de comunicación, la ciudadanía, son jueces de aquellos que quizá no asumieron la responsabilidad que tenían que asumir en su momento. Pero tenemos... Nosotros, mire, le agradecemos al partido lo que hizo, al presidente Andrés, a Chu, que tengo que reconocer que Chu se empeñó y Andrés en resolver conflictos y problemas que habían al final ya de la carrera. Le agradezco a todos los dirigentes nacionales que aunaron esfuerzos conmigo. Bueno, que dos, tres o cuatro no lo hicieron. Que sean ellos, su conciencia y el pueblo que lo juzgue. ¿Qué imposibilitó que fuera más compactado y que se integraran más los PRMistas por su candidatura? ¿Qué imposibilitó? No, nada lo imposibilitó. Quizá la decisión personal es que un dirigente no lo hizo. Pero el partido como partido... Déjeme decirle algo. Yo escucho un adiós que usted decía que querían que le dieran todo. Y que esa candidatura suya era del PRM. Y que hasta el Frente Amplio, creo que era, tenía pregato. Y le pedía cuánto cargo le está. Vamos a entrar ahora a ese análisis. Vamos a ver. Breve, por favor. Los partidos políticos, la política es una ciencia. Lamentablemente en otro país le hemos tomado como una chabacanería y de fundita, y de comprar conciencia, pero es una ciencia. Y se debe practicar como una ciencia. No quedando menos con la queja suya, ¿cuál era? Usted decía, querían que le diera todo. Yo decía que el partido lo mantengo. Vamos a ver. El partido tiene que trazar una estrategia de alianza. No es posible que si una candidatura es toda una plancha como la nuestra, que eran 18 posiciones, el partido la tenga toda. El partido tiene que decir, nosotros quedamos con un 60, con un 70 y vamos a negociar una parte. Pero usted como candidato podría negociar. ¿Dónde era el candidato? ¿Dueño de su candidatura? Sí, pero recuerda que yo iba por un partido postulado. Y como una persona institucionalista, yo me debo al partido en cuanto a la organización de ese partido. O sea, pudiéramos decir que el PRM le imposibilitó, le ató a usted a hacer grandes alianzas, y por eso fue derrotado usted. Yo no diría el PRM. ¿Y quién? Porque yo sería involucrar a la dirigencia del PRM. ¿Quién entonces la imposibilitó alianza, impacto? Que miembros del PRM, que en algunas provincias, por ejemplo, tenían candidatura, no permitieron o no se despojaron de esa candidatura para yo poder negociarla con sectores amigos. Ahora sí. Pero no al partido, porque sería injusto yo decir el partido. ¿Sectores del partido? Andrés y Chú se fajaron conmigo, me apoyaron. Andrés un momento vino de mosca nada más sentarse conmigo a resolver problemas. Yo eso tengo que reconocerlo. Pero a veces hay un dirigente en un pueblo X. Entonces, sectores del PRM imposibilitaron pacto y acuerdo del titular que le estoy dando a la prensa. No necesariamente. Imposibilitaron pacto y acuerdo que garantizar el triunfo suyo. Yo diría que mal manejo en el centro de cómputo imposibilitó el triunfo. Es decir, que hubo fraude. Mal manejo en el centro de cómputo imposibilitó el triunfo. Si hubo mal manejo, hubo fraude. Sea usted el jurado. No, usted es el que aspiró. Yo si yo aspiro, lo denuncio ahora mismo. Lo que pasa es que, le reitero, yo no puedo salir del pueblo con algo que yo no tengo quizá una suficiencia de prueba profunda. Yo soy abogado, pero ese centro de cómputo que lamentablemente... Amañado, ¿se puede llamar? Miren. Ya digamos, amañado. ¿Cómo te le llama al centro de cómputo? Amañado. Sí, un joven llamado Vinicio que lo maneja a su antojo. Vale. Agradezco tu amabilidad de venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. A decir que nosotros callan. Señores, Enrique García, un buen papel como candidato, pero no ganó. El hombre señalado por traidor y corrupto, Zurón Hernández, finalmente se alzó con el santo y la limosna. Hasta mañana con otra entrevista. El equipo hilando fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!